La expectativa es representar, la pronta, representar a la Universidad de Mar del Plata en las jornadas de gestión cultural que se realizan en Buenos Aires con la UTREF, Universidad de Mar del Plata y UTREF, donde voy a tener una ponencia. Así que con eso es con lo que sigo. ¿Dentro del área la expectativa es grande en cuanto a lo laboral? ¿Es acotado? ¿Cómo es? No, hay mucha posibilidad porque es una carrera nueva. Lo que pasa es que todavía no están acostumbrados a que los gestores culturales seamos personas pagas. Creen que, suponen que debemos colaborar con la cultura. Pero bueno, es el reto de la profesión, ¿no? ¿Cómo ves esta parte profesional que se da ahora? ¿Cómo ves el mundo laboral en esta nueva etapa? Y el mundo laboral está como un poco difícil. Sí, parecería que está difícil. Yo vengo trabajando, digamos, en el tema. Tú decías que el mundo laboral está complejo hoy por los tiempos que corren, por todo como se viene dando. Sí, sí, por la situación. Por la situación está complicado. El tema de la arquitectura, de la construcción, se mueve mucho con el tema de los créditos. Y los créditos cayeron terriblemente. No son buenos para la gente. Y la gente normal y común no puede acceder a los créditos. Licenciatura en Química. Bueno, y ahora arranca una nueva etapa. ¿Qué expectativas para esta nueva etapa? Por suerte, la etapa arrancó hace ya un tiempito. Empecé a trabajar antes de recibirme. Estoy trabajando en INIDEP como técnico de apoyo a la investigación. En el grupo de tecnología de nuevos productos y desarrollo y proceso de tecnología. ¿Cómo ves justamente el campo laboral una vez que uno se recibe? ¿Cómo ves a la ciudad justamente en esa proyección? Particularmente en lo que es la química es bastante acotada en la industria. Ya que hay poca industria que requiera de químicos acá en Mar del Plata. Hay, sí, algo de industria en alimentos, en la zona pesquera, poco en lo que es el parque industrial. Pero realmente es acotada y tenemos también, llamémosle la contra, de muchas otras profesiones que pueden ejercer nuestras mismas incumbencias en varios ámbitos. ¿En qué te graduaste vos? En diseño industrial. Bueno, ¿cómo ves el abanico del campo laboral y las expectativas de lo que se viene? Y expectativas hay muchas. Es una carrera con un gran abanico en cuanto a la salida laboral. Te podés desarrollar por tu cuenta, la empresa, va en cada uno, ¿no? En tu caso, ¿ya tenías algún puesto laboral en cuanto a lo que vos desarrollás? No, todavía no, pero bueno, voy a apostar a hacer cosas mías, ¿no? Es decir que el abanico es amplio y la posibilidad de trabajar acá en la ciudad está presente. Sí, sí, está presente. Obviamente capaz que es más complicado, es una carrera más nueva entre todas las que hay. Y quizás hay otras posibilidades en una ciudad más grande, Buenos Aires, Córdoba.